Hoy en este video veremos algunos secretos y curiosidades de Solares más, ya que como sabrán este simulador ha evolucionado demasiado durante el tiempo y ha puesto cosas muy interesantes que merecen ser mencionadas. Así que vamos a comenzar. Hola, si este usuario llega a equivocarse en algo yo lo corregiré y le metere sus buenos zappes para que se le quite lo descuidado. Ah, los planetas secretos. Como sabrán, el simulador nos dará la oportunidad de alterar la tierra con formas que tal vez nunca nos imaginamos. Por ejemplo, la tierra plana, la tierra fantasma, la tierra en forma de dona, la tierra con forma de muñeco de nieve y la más reciente, la tierra cuadrada. Que si no sabes cómo se hace, acá te dejo el video. El sol crece. Esta curiosidad o truco es algo extraña, ya que en el modo de sistema solar podremos agrandar el sol con el rayo de fuego. Pero si lo queremos pequeño, lo podemos hacer con el rayo de hielo. Algo muy curioso, ya que pues el fuego alimenta el fuego y el hielo se derrite con el fuego, ¿verdad? Pero pues no sé por qué aquí lo disminuye también. El planeta inmortal. La única manera de destruir el planeta fantasma es destruyendo el sol. La cagaste es bro. También se destruye con esta nave que se ve pequeña pero también lo destruye. Vida en otro planeta. Los únicos planetas con vida son la tierra, Persephone, el mundo de las máquinas y Terraform. Algo raro. O como saben que hay vida ahí. Los monstruos perdidos. Tal vez te has preguntado, ¿Qué pasa si seguimos con la nave, al gusano gigante o al dragón cuando se retiran de la tierra después de destruirla? Pues lo puse a prueba y simplemente la nave se destruye, ya que no podemos ir mucho más allá. Qué malo la verdad. Y bueno gente, las dejaré por el momento aquí, ya que hay muchas cosas aún secretas y curiosas que se deben demostrar, pero esto será hasta la próxima. Así que hasta luego.